El municipio de Guacheneno sale del asombro y la indignación tras los hechos de violencia registrados en la tarde de ayer, en los que delincuentes acabaron con la vida del concejal William Fori y su acompañante, quienes se movilizaban en un vehículo por la vereda El Guaval, cuando fueron interceptados por hombres que pretendían hurtar sus pertenencias. Preliminarmente tenemos la información de que al parecer fue dado a razón del hurto que pretendían hacerle al señor concejal. En este momento la Fiscalía General de la Nación por intermedio de los investigadores de policía judicial están tratando de establecer cuáles fueron los móviles y cuáles son los posibles responsables de este hecho de sangre que lastimosamente enluta no solo al municipio sino al departamento. Exigimos a gobierno nacional, a gobierno departamental y a gobierno local se esclarezcan estos hechos que permitan brindar esa, recuperar esa tranquilidad que ha perdido la comunidad guacheneseña en estos momentos. Desde la gobernación del Cauca lamentaron la situación, la cual atribuyen al difícil momento que atraviesa el municipio por las confrontaciones entre pandillas, problemática que aunque ha sido priorizada sigue cobrando vidas. Infortunadamente se presenta este hecho que empaña ese trabajo que vienen adelantando o venimos adelantando tanto desde el nivel nacional, tanto el nivel departamental como el municipal y deja esta muerte que además lamentamos profundamente. Los habitantes manifestaron su rechazo hoy bloqueando las vías de acceso a este municipio del norte del Cauca.